Es presidente municipal, suplente, electo, y que hoy nos acompañe y se conforma a esta gran fiesta aquí de este Comunidad de Vecas de Soledad, del Telebachillerato. Y si me das preámbulo, sí les pido a todos que nos pongamos de pie, que nos pongamos de pie ya que nos han dado el honor de clausurar esta ceremonia de aniversario. Y hoy, primero de septiembre, siendo las trece horas, una treinta y dos de la tarde, damos por clausurados los eventos de este acto de aniversario. Pero la fiesta continúa así como lo indicaron, y felicidades a todos, que Dios los bendiga, realmente estamos emocionados por todas las buenas nuevas, por todos los obstáculos que hemos oído que hubo en el camino, pero sobre todo por el resultado. Treinta años se dice muy sencillo, pero aquí está el reflejo. Ciudadanos comprometidos, profesionistas, pero sobre todo el corazón de toda una comunidad en torno a un centro de bachillerato aquí del Teba de Vecas de Soledad. Felicidades, maestro Luis Hidro, por sobre todo la conducción de este plantel, y a todos los que fueron parte de este gran evento, muchas gracias, y como dicen los que se antecedieron en la palabra, que sigan la fiesta. Muchas gracias.